Carlos Menem is the same La recta de la familia Carlos Menem, Carlos Surfer Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Acá, ¿dónde están los cohetes? Los necesitamos para sacarnos Ay Dios, sí, para que explote todo de una vez Todo de una vez Sí, ya está, hoy me levanté con eso Me levanté cantando una canción de Marina Fajes Que se llama... Qué linda voz que tiene ese chico Hoy charlaba junto a... Hoy charlaba junto a mis amigas Ay, ¿no la buscás, Gui? Eh, se llama Llévame Es de Marina Fajes y las chicas de fuego Mira como salto la pauta, hago cualquier cosa Yo sé que ellos me van Este, este es un temón Es un temón Y dice eso Bueno, expresa un deseo Es de la época más rockera, ¿no? Más rockera de Fajes Nunca si nunca la fueron a ver Cuando tengan oportunidad Vayan a verla Pues no van a poder creer Que un ser Esa energía Cuando todo tiene que explotar Cuando todo tiene que explotar Cuando todo tiene que explotar Sí Andá y juntate con gente que te haga bien, loco Ay, necesito mucho juntarme con amigas Con amigas, amigues, amigos Sí, me llegó hoy un mensaje Y... Le puse a dar respuesta con texto ¿Qué onda, gata? Del plan Te dijo Sí, gente de esto de Subzone Hasta las 2 de la tarde Sí Estamos acá En este stream Vengan a vernos a la UNEOC Nos encuentran así en YouTube Si quieren comunicarse con nosotros 221-508-2447 Antes que nada Recordar que estamos sorteando Dos budines de la budinera Qué rico Un budín para estos días de porquería Que está haciendo Re La budinera cocina artesanal Cocinando desde 2017 Los budines más ricos de la plata En todos los sabores Banana, limón, zanahoria, manzana y naranja Vibraciones panaderiles Ay, qué rico Qué rico Qué ricas las harinas ¿Sabes cómo la encuentran a la budinera? En Instagram La encuentran como Arroba la.budinera Ahí les atiende ella Y le pueden hacer el pedido que quieran Acá nosotres vamos a estar sorteando dos budines el día viernes Exacto Hoy es miércoles y yo me no recuerdo ¿Son budines a lo largo o a lo circular? A lo largo, a lo largo A lo largo El budín es... El budín es un lingote Todo lo que es circular Me da a... Torta 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 Por más que tenga un agujero en el medio Que haya sido utilizado un sabarán Sabarán Eh... Sí, no le puedo decir budín Al... No... Vás al súper, viste, que están esos envasados Sí, claro Y que te dice budín de naranja Esto no es un budín Esto no es un budín, discúlpeme, señor Esto no es un budín Lo podés llegar a discutir ante las cortes internacionales Culinarias Y no culinarias también Qué sé yo, la corte internacional de la Haya Por ejemplo La Haya, por ejemplo, discutiendo a ver de qué Te voy hasta la Haya con esto Sí, re... Yo te lo discuto, eh No es budín Hoy 29 se comen gnocchis También ¿Alguien sabe el origen de los gnocchis? ¿Por qué eso? Sí, ¿por qué es el 29? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Ay, tengo un hambre Igual ya me mandé la del día Me mandé a comprar un sándwich Ya No desayune todavía Mirá Le dije a Rodrigo Por favor Sándwich Fuerte y al medio Claro Fuerte y al medio Salame Ok Ok Yo cuando usted me dice Sambuche Yo pienso en milanesa Ay, qué cosa rica ¿Por qué no hablamos de esto antes? Porque yo venía teniendo algunos problemitas domésticos Un problema doméstico que se llama... Guadalupe Se llama Guadalupe Que está ahí Está ahí Se está moviendo las manitos Guadalupe que es la primera vez que viene a la radio ¿Te parece, Luz? Es momento Traje a la primera Salud Mirá, estornado Ahí está estornado Se escucha Tres, tres No, dos Son dos Están descubriendo Están mirando A mí también Pero ya me acostumbré Bueno, pero vos es el papá Tengo uno Tengo el propio Está mirando la cúpula en este momento Mamita No la... Pero por qué la ponés mirando a nosotros Vos decís que va a llorar Y claro No, entonces no la pongas mirando a nosotros Igual por ahora Por ahora es... Todavía no reconoce O sea, sí reconoce Pero todavía no pide No empieza así Viste cuando Empiezan a hacer un papá Está con las manitos ahí Se está descubriendo las manos Creo que debe ser uno de los momentos más fascinantes de una persona Cuando se empieza a descubrir El cuerpo, ¿no? Che, boludo Mirá Son cinco, ¿eh? Son cinco No sé para qué son todavía, pero... Che, ¿no da para que hagamos algo en vacaciones de invierno con los pibes? Sí, algo va a haber que hacer, ¿eh? Va a haber que hacer No sé, podemos reformular Yo no doy Panam No, no, pero... Pero... Pero una... Bueno, podemos hacerle... Estoy pensando a alguien Podemos hacerle una oferta menos sexualizada, quizás, ¿no? No, obvio, chicos Imagínense que yo, o sea, no No, Panam no Caramelito no No, no, bueno, pero claro Qué sé yo, eh Aunque Patsy Aunque Patsy Aunque Patsy... Ojo Eh... Danis Danix Danix Con X al final Con X como para darle cierta excentricidad Sí Eh... Pero me gustaría estar adentro de un muñeco El... 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 Podríamos usar el Tirapostis, ¿no? Que es... Pequeñas verdades infantilizadas para... Para poderte... Para poderte manejar el día de mañana Claro Claro Por ejemplo, no sé... Eh... Eh... No sé... Eh... El sistemita está mal El sistemita está re mal Eh... Cuando tú en el... La guardería o en el jardín venga el otro y te diga ¿Sabés qué? Mi papá es policía Vos le tenés que recontestar Flor de gorra Flor de gorra que es Flor de gato que es Y cosas por el estilo Y así, pero... O sea, todo... Kids Todo kids Claro, todo con un halo de... Con brillantina Con brillantina Y unicornios Y confeti Y unicornis Así Así, un montón de... Claro, mini postis Mini postis serían ¿No? Me gusta, me gusta Sí, y tenemos... Bueno, después buscamos la... La manera de construir verdades Este... Que sean este... Estoy pensando que otra cosa más Claro Después de... Como... Qué sé yo Eh... Eso... A mí los eventos... Me... Me... Viste que ahora está un poquito más... Ahora te dio ganas Ahora va a cantar Sí Para nosotros... No, pensaba en los cumpleañitos Viste que son una secuencia Sí... Sí, sí, claro... Hay un par de postis también ahí que hay que tirar Sí... Sí, sí, sí... Eso de dividir... Eso de dividir nenas y nenes es este... Este... Si vas a un cumpleañito... Si los nenes se aíslen... No te dejan jugar a la pelota... Pinchamos la pelotita... Pinchamos la pelotita... Claro... ¿La tirás? Con este cuchillo... La tirás a la calle... O vas y le decís... No a tu papá... Andá a decirle a tu mamá... La del flequillo raro... La del flequillo raro... Mami, la del flequillo torcido... El otro día vi algo sobre los flequillos... Increíble... Increíble... Terrible... Alguien debería... Debería hacer alguna teoría sobre los flequillos... Yo creo que... Que vas a ir de por vida al idiota... Acá me dicen que estoy cerca de Carichicos... ¿Te acuerdas de Carichicos? Carichicos... ¿Se acuerdas de Carichicos? Carichicos era de Canal 5... De acá en La Plata... Claro... ¿Se acuerdan? O sea... Es la versión territorial... Una versión más conurbana... Más conurbana... Tú lo seguís... Menos... ¿Cómo decirlo? Menos... Con menos plata... Vamos a decirlo... ¿No? Más modesta... Más modesta... Efectiva igual... ¿Sabes qué? Pero millones de... Carichicos no estaba en 6... ¿No tenía algo en 6? No... Yo ya era muy... Yo no... Yo igual no nací acá... No... Yo tampoco... Este tipo de recurso... Che... Bueno... Eh... Hoy chicos... Y chicas... Y chicos... Tenemos un... Tenemos un programa... Eso... A ver... Cari... Una casita de fiesta sí... Pero... Quien anima... Es Cari... Claro... Era Cari... De Carichicos... A ver... Una rubia... Después estaba el sapo Pepe... O sea... Es más acá... El sapo Pepe... El sapo Pepe... Platense... El Batman era platense... Yo actué para una vez... En una época muy... ¿De Batman o el sapo Pepe? No... Hice stand-up... Yo hacía stand-up... En una época de mi vida... Eso es Cari... Eso es Cari... Eso es Cari... Mirá lo que es... Cari... Dale... Mirá... Tomando jugo... De segundas marcas... Jugo de segundas marcas... Tomando Cunnington... Pará... Está muy bien... Re... Re... No... No merece ser segunda marca... ¿Qué? ¿Pero es la música de Carichicos? No... Es Katy Perry... Carichicos... 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 Ella es... Ella... Odio la humedad de este... Me bañé como a las 9 de la mañana... Todavía no se me secó el pelo... Mirá que lindo... Y después había otro en la plata... Que era el Mago... No me acuerdo como... Aunque yo no llegué a verlo... Pero por ahí los platenses... O platensas... Se acuerdan más... El Mago algo era... Bueno... No me acuerdo... Bien... Un montón de... Emprendimientos... Un montón de ideas inconexas... Un montón de emprendimientos... Que podemos... De cara a las vacaciones de invierno... Yo creo que... Yo canté PRI... Vacaciones de invierno... Va a haber quilombo... El trencito de la verdad... A ver... Que no es el de la alegría... Es un trencito... El que maneja a alguien... Eh... En el que... En algún momento... Se queda sin combustible... Porque no... No hay quita... Entonces todos los... No pasa por la estación de servicio... Y le dicen... No hay... No hay... Claro... Y todos bajan a empujar... Claro... Son como... Es como el juego de la vida... Kids... Claro... Entonces... Ponele... Hay alguien disfrazado de... De estado... Que cada tanto se va... Y hay alguien disfrazado... A la hora... A la hora de la merienda... Viene alguien así... Les pone la merienda así... Después se la saca... Y le dicen... No, está vencida... Está vencida... Esto no... Pero en realidad lo estábamos guardando... Para verse una catástrofe... Claro... Y así... Y vas aprendiendo a vivir la vida... Y algunos muñecos... Por ejemplo... El perrito Conan... Qué lindo eso... Ese es el perrito que... Bueno... Dice... Las potas... El perrito que solo ven algunos... Claro... Lo ve todo el mundo a Conan... Después tenés este... ¿Qué más tenés ahí? Si tiene cuatro patas... Tiene cola... Claro... Y ladra es perro... La ratita... La ratita Sturzenegger... Por ejemplo... Qué lindo... Te va bolsiqueando y te deja... El mago Luas... El mago Luas... El mago Luas... Era de acá de La Plata... Disculpen, eh... Gracias, 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 gracias... Eh... ¿Qué producción? Qué producción, loco... Hay un montón de gente laburando acá... Acá... Gracias... Y allá ni hablar... Allá ni hablar... Sí... Los mejores productoros del planeta... A César... Este... Augusto... De las Mercedes... Eh... Rodríguez y Planes... Sí... Y ya tenemos a... 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 A Rocío del Valle... Y... Arturo... No, y... Coso... Rocío del Valle... Y, este... Como es Arana... Eh... ¿Puedo refritar algo? Ahí está, mirá, ahí las tenés... Hola, amores... Ahí las tenés... ¿Por qué no saluda? Y dice que no... Dale, Rocío... Mostrate, Rocío... Dale... ¿Qué es ese gesto en la garganta? ¿Por qué así? La última vez que vi ese gesto... La preví de... Suspendí un partido... Chicos... Eh... ¿Saben qué? Eh... Esto me despertó algo... Que yo se lo voy a empezar... ¿A quién se lo tengo que pasar acá? A Rocío... Sí... A Rocío... Voy a Rocío... La chica que acaba de hacer así recién... ¿Qué hizo? Hizo un gesto en la garganta... En serio... Ya la última vez que lo vi en una cancha... Suspendieron un partido... Por ese gesto... Eh... ¿80.000 dólares le...? Casi... 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 Meto la pata con algo... No me dirás... No, iba a ser un chiste... No, un chiste... Un puñado de verdades... Un puñado de verdades... No, que ayer a la noche me reentretuve mirándola... Me acordé del tema del gesto... Por eso... Ah... Porque ayer me miré la entrevista a Máximo Thompson... Ajá... No sé quién es Máximo Thompson... ¿Por qué me suena? Es uno de los rabias... ¡Ah! ¿Y qué pasó? Hablante de noche... ¿Negó todo? No... No... Para mí la entrevista está muy bien... La... Eh... Digo... Ahora me pongo seria... Olvídense la... Ahora... Me pongo seria... Y en un rato sigo con la boludece... Eh... Para mí la entrevista está... Está bien... Teniendo en cuenta que el poco... El poco periodismo que se hace por hoy en día... Claro... En nuestro país... Claro... La entrevista... Mirá que yo... El periodismo tiene que ir a hacer eso también, ¿no? Claro, claro... Eh... Nada... Yo qué sé... Eh... Una... Está dividida en dos partes, por lo que entiendo... Ayer se... Eh... En telenoche se presentó la primera parte... La hizo Rolando Barbano... Eh... Y hoy... Va la segunda parte... Eh... La entrevista está bien... Está bien y... Yo qué sé... Si les interesa... Perpetua, ¿no? Mirarla y demás... Perpetua... Un pibe... Cuánto tiene Thompson... Y veinti... Veinti... Boludos... Veinti... Es tremendo, ¿eh? Es tremendo... Más allá de lo que haya hecho... Digo... Eh... Intentando hacer un ejercicio muy difícil de extrañamiento respecto de la situación... Es un joven de veintipico que va a estar guardado... ¿Quién? Forever and Ever... Por lo pronto... Gran parte de su vida... No sabemos cuánto... Porque bueno... La justicia también tiene sus ericuetas... Pero... Va a estar guardado bastante tiempo... Sí... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... A mí... No... No voy a spoilear nada, chicos... O sea, todos sabemos el final, ¿no? Claramente... Pero... A mí hay algo que me quedó resonando... Y que el chabón en un momento dice... Yo hace cuatro años que tengo ganas de hablar... Y no... No hablé hasta ahora... Digamos, ¿no? Él no señala... Pero te das cuenta que hubo una estrategia en esa defensa... Sí... ¿No? Hubo una estrategia colectiva... De encubrimiento... Que no favoreció o no ayudó o no dio la posibilidad o la oportunidad... Estrategias judiciales y del derecho, digamos, ¿no? Sí, 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 sí... Se entiende... Se entiende... Pero... Te queda una sensación que tiene que ver con que... Esto... Se ha hablado tanto, tanto... De estos pibes... No estoy... Estoy simplemente tratando de ser ecuánime... ¿No? Digo... Se ha generado un perfil... Exacto... De estos pibes... Exacto... Estereotipado y demás... En donde... Más vale que tuvimos que ver los medios, ¿eh? Yo no me hago la estúpida... No, más vale, justamente era lo que iba a decir... O sea, hay, digamos, una estructura mediática en Ciernes que se lo fagocitó, fagocitó el tema... Y lo mostró como... Digamos... Sí, sí, sí... Lo mostró... Sí, sí, sí... Con todos los perfiles... Con todos los perfiles... Con todos los perfiles... Y los filtros que me imaginas... Y un montón de cosas... Eh... Tiene que hablar o no tiene que hablar... Yo la verdad no... Me parece que está bien... Que alguien que tiene ganas de hablar... Cuente... Cuente su... Su verdad... Digamos, ¿no? Me parece que... Yo que sé... Después... Las especulaciones que ustedes quieran... Digamos... ¿Qué pasó? ¿Cómo lo convencieron? ¿Qué hay en el medio? No sé... No tengo ni idea... No entrevista a Pucho... Digo... No lo entrevistaron... No sé... A Videla... Y sí... Y sí, chico... Digo... Eso es periodismo también... Digo, ¿no? Me parece que sí... Después, o sea... ¿Qué pasa con esa información? O sea... ¿Cuál es el objetivo? Al menos... Saber... Tener la voz de primera mano... De quién es Maximiliano Thompson... Y... Y... Y bueno... Qué fue lo que... Lo que hizo... Lo que pasó... Datos... Que... Sí... En el momento del juicio... Era imposible obtener... Sencillamente porque... Era todo... Estaba todo siendo parte de la causa... Bueno... Eso... Eso me entretuve mirando ayer... Qué linda noche tuviste... ¡Fa! Che... ¿Qué ponemos para... Mientras comemos? Tengo... ¿No está nada de la voz de Thompson? Dale... Sí, dale... Yo me entro a las cosas así... Claro... No... Tengo eso... Fula acuareana... En eso... Dale... Tengo eso... Tengo un documental de matadero... De vacas... ¿Cuál querés? Por eso decidí hoy empezar... Por otro lado... Que tiene que ver con las infancias... Las infancias... En este programa... Hacemos de todo... Pipis... Claro que sí... Bueno... Hudson tenemos un problemita... Un problemita... Un problemita chiquitito... Chiquitito... Y voy a aprovechar que está ya acá... Y voy a refletar un contenido... Que a mí me parece precioso... Se lo mandé recién a... Lo mandé para allá... ¿Lo recibieron? Todos me dicen que sí... Pulgar para arriba... Bueno... Eh... Mandé... Una versión... Sí... De... Un tema... Que ha marcado las infancias... De... Algunes de nosotros... Había unos payasos... Tres, por cierto... Gaby Fofo y Miliki... Gaby Fofo y Miliki... Que hacían un tema... Eh... Bueno... Después pregunta... Esto... Esto... Tremendo... Pensaba en las infancias... En lo que... En lo que escuchan... En cómo... ¿No? Cómo se va... También moldeando estos estereotipos... Sí, sí, sí... Bueno... Cuestión... Que... Rigoberta Bandini... Que es una... Hermosa cantante pop... Eh... Y... Ni más ni menos que Amaya... Agarraron este tema... E hicieron una versión... Una reversión... Una remake... Un cover de este tema... Eh... Con un... Rasgo... Un twist... Claro... Un twist... Un... Que la nena al final... Si tiene ganas de bailar... ¿Por qué no va a bailar? Que vas y planche otro... Básicamente... Eso se llama a planchar... Así que... Así que si quieren... Las escuchamos... Rigoberta Bandini... Amaya... Haciendo esta versión... Hermosa... Si tienen en YouTube... La van a poder ver... Si no la escuchan por la radio... No se la pierdan... A ver... No se la pierdan... Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida Le he dicho eso nunca se pasa, me ha pasado su single por WhatsApp Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida Pero de repente hay un día que grita ¡Joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas Vamos a subir el volumen y ya no nos vais hasta el... Lunes antes de almorzar una niña fue a lavar Pero no pudo lavar porque tenía que bailar Así bailaba, así, 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 bailaba, así, 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 bailaba que yo la vi Nos hemos tomado unos vinos Le he dicho que cuanto lo admiro Y al terminar he comprendido Que es que es todo tan relativo Hemos amanecido contentas Y ya nos da igual lo que piensas Vamos a subir el volumen Y ya no nos veis hasta el... Martes antes de almorzar Una niña fue a lavar Pero no pudo lavar Porque tenía que bailar Así bailaba, así, así Así bailaba, así, así Así bailaba, así, así Así bailaba que yo la vi Ni lavar, ni pianchar Ni barrer, ni guisar Ni fregar, ni coser Ni bordar, ni tender Ni lavar, ni pianchar Ni barrer, ni guisar Ni fregar, ni coser Ni bordar, ni bordar, ni tender Ni lavar Estamos contemplando el mundo Volando desde una avioneta Las cosas se ven tan pequeñas Si te hablo del día Si te hablo del día Ni te acuerdas A veces observo mi vida Y aún no sé si es drama o comedia La niña hoy no puede lavar Porque es que tiene que bailar Así bailaba, así, así Así bailaba, así, así Así bailaba, así, así Así bailaba, así, 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 así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Arroba, la une ok. Nos vemos en Instagram. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gab.ar barra vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. ¿Compartimos? Compartimos todo en Twitter. Arroba, la une ok. No puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo. Con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido, tome nota y prestes atención. Que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin papel lente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero dengue, no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Separar residuos es simple. Guarda el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos. En un tacho separado de la basura húmeda. Entregalos a los y las recicladoras, puntos verdes o sistemas de reciclado municipal. Entre todos y todas, hacemos una diferencia en el ambiente de tu provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino. Cada semana en la Sala Piazzolla. Con entrada libre y gratuita. Artistas emergentes y con trayectoria. Música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata. En Avenida 51, entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del Teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes arroba provincia 1270. Arroba la UNE OK. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Va Filma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la Provincia de Buenos Aires. Ingresando a vafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Va Filma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Va Filma, tenés algo para ver. Acordate, vafilma.gba.gov.ar Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me encanta. Ine y Latini son lo más. Hasta las 4 me quedo full gravedad cero. Después llegan Marian y Fran, completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan chicos nuevos. En fin, todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo. Me clavo auriculares. Y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con la edición cósmica. Edu y Vic me copan. Me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con los pibis. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la UNE. Y vos, ¿te prendiste la UNE ya? Let's get crazy. ¡Suscríbete al canal! 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 It's about damn time Bitch It's about damn time Lo que pensás Suena en la radio Decilo, comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro WhatsApp 221-508-2447 Decí lo que quieras Provincia 1 Las intoxicaciones por monóxido de carbono Son muy comunes Pero las podemos evitar Ventila los ambientes calefaccionados Controla con un gasista el buen funcionamiento De los artefactos No duermas con estufas encendidas Sin salida al exterior Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos Acércate al centro de salud Más cercano O llama en las líneas 107 y 103 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida Del barrio albergue de Pehuajó Mejoramiento y pavimentación de calles Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La educación necesita de buenos caminos La producción necesita de buenos caminos El acceso a la salud también necesita de buenos caminos Por eso la Provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan estratégico de mejora de caminos rurales Obras que transforman Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pime cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba provincia 1270 Arroba la une ok En la Provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines Seguimos invirtiendo en más y mejor educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Si me voy a almorzar tipo 2 de la tarde Pongo la une Porque gravedad cero me encanta Ine y latini son lo más Hasta las 4 me quedo full gravedad cero Después llegan Marian y Fran Completamente fuera de órbita Regios ellos siempre tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin, todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la une caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír muchísimo Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la une Ahí apago todo Y me voy a jugar un fullbito con la speedy beat Hasta mañana a las 8 Que vuelvo a prender la une Y vos ¿Te prendiste la une ya? Let's get crazy Utson Tenemos un problema Del churrasco Del churrasco a la siesta sin escalas Getバ expertos Ito Let's get sue Alliler Death To be cadre You know You know I mean I mean You know You know You know Himself And you know 해도 You know You're You know ¡Suscríbete al canal! ¡Develá el misterio porque ya estás en cámara! ¡Ya estoy! ¡Mirá! ¡Y qué despeinada que estoy! Bueno, pero para venir a Hudson tenés que estar despeinada. ¡Avísenme, chicos! ¡No me cuidan! ¡No me estoy cuidando yo igual, viste! ¡Suena mal! Victoria Sumarraga, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Bien, vos? Bien, corriendo, como siempre. Bueno, pero viste que es la vida moderna. Los miércoles yo corro de la Casa de Gobierno de la provincia hasta acá, como sin mirar para los costados ni nada. Así que, por favor, gente, tengan cuidado. Cuidado, 12.30. Se corren. Claro, sobre todo los autos y eso, por favor. Un poco de piedad con esta servidora de la provincia. Pero sí, sí. Bien. Bien. Estamos bien. ¿Vos bien? Bien, bien. Te dejaron sola. Me dejaron sola. Estoy acá. Se disfruta a veces la suerte un poco. ¡Puf! Decímelo a mí. Estoy en ese modo. ¿Viste lo que te pasa? Que si estás a veces como un... Vengo pivoteando yo igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Aprendiendo. Bueno, vamos a hacer nada. Desandando caminos. Pero bien. Bien. Lo importante es estar en el camino o al lado del camino, como dice Fito. Sí, sí. Dos opciones. Yo estoy en el camino ahora. ¿Estás en el camino? Estoy en el camino, sí. Estoy bien. Bien. Volví. Volví al camino. Bien. Volví al camino. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, ¿qué nos... Estamos en un día movidito de actualidad policial, ¿viste? Como que hubo refritura. ¿Se habían dicho? Como una refritura, ¿viste? Una refritura, sí. Anoche habló Máximo Thompson, condenado, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Está cumpliendo su pena, su condena a prisión perpetua. Y anoche habló, dio una entrevista en un programa de televisión, en un canal de noticias. Y digo que estamos en momento de refritura de casos policiales, así que han conmovido al país. Algunos, ¿no? Como marcados a dedo siempre. A mí eso siempre me llama la atención. Porque venimos de una semana de estreno de la película de Nair Galarza. Sí, sí. Que, bueno, la cadena Amazon Prime decidió ponerle plata a un libro, que salió rapidísimo. Mirá qué rápido. Mirá cómo accionan las cosas a veces de rápido, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Si salió la película de Nair, no la viste. Bueno, yo te digo lo que pienso, voy a tratar, no, no voy a spoilear. Pero, bueno. No voy a spoilear. Yo no la recomiendo. Ok. A nivel, digo, estoy hablando como televidente. Ok. No me gustó, me aburrió, y sobre todas las cosas, y en esto hablando pura y exclusivamente como producto del cine. Ajá. O casi como hablando a nivel de su ficcionalización, se dice, como su puesta en escena, su llegada a la pantalla. La verdad que no me gustó, en cuanto a los recursos que se dedicaron. Digo, a ver, Prime. No había dinero suficiente. La verdad que no vi que se haya... Vamos a partir de una base que me parece que es fundamental para hablar del respeto a las y los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, por favor. Han caído en una banalización del acento y de la tonada gualeguaychense. Ah, pero que da vergüenza. Sí, sí, sí. Es como si la persona que tiene, que es oriunda de localidades de otras provincias o del interior, solamente, digamos, estuviera eximiendo el uso de las heces. O sea, le sacaron todas las heces al guión, al texto de las actrices y de los actores, y con eso ya está, ya está, sos de Gualeguaychú. Así. La chica que protagoniza la película dice, yo no lo quería despertar. O sea, era no los quería despertar a sus padres, y ella no lo quería despertar. Pero solamente le quitan la S y con eso es como que ya está, solucionaron el tema de la tonada de Gualeguaychú. Lo situado, digamos. Cualquiera que tenga un conocido o conocida amigo o familiar oriunda de esa ciudad diría que sí, es cierto que hablan sin las heces, sí, es cierto que dicen los juimos, la gurisa dicen un montón de cosas, pero tienen toda una tonada. Trabajame un poco más en eso. Porque aparte, si te interesa conservar eso, debe haber un montón de actores y actrices oriundos de Entre Ríos, oriundos de Gualeguaychú. No, bueno, han elegido a esta chica que, bueno, viene de hacer ficción en otras... Sí, en la tele, digamos. Estuvo en Elite, ¿no? Estuvo en Elite. Es una chica que viene de hacer ficción en la tele y que es conocida, digamos, es una niña Disney, ¿no? Como si se pudiera decir así. No tengo nada en contra de la piba. No, no, no. No seamos malos. Pero realmente la construcción de la figura del habitante de esa ciudad vino, está flojita de papeles. Bien. Por lo pronto eso. Eso medio desde la mirada del televidente... No sé, ¿cómo se dice? Sí. El espectador. El espectador, ¿no? Porque no es tele. Del espectador. La verdad es que cuenta, la peli cuenta o da el testimonio de Nair Galarza desde los distintos testimonios que ella dio. Bien, bien. Voy a intentar no spoilear. Pero lo cierto es que ella primero declaró una cosa cuando ocurrió el crimen de su novio. Ella se confesó culpable en ese momento. Después habló y dio la versión de la violencia de género, ¿sí? Como el causal de ese homicidio, sin sacarse la responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, después de haber sido condenada por la justicia, vamos a decirlo, por la justicia y por una sociedad que la condenó desde el minuto uno, ella dio la versión de que en realidad el verdadero asesino de su novio había sido su papá. Y que ella había actuado de esa manera para cubrir al padre, que ella, de hecho, una de las frases finales de la peli es que ella hubiera hecho cualquier cosa por su papá. Lo cierto es que la película da esas tres visiones, esas tres declaraciones, esas tres, exactamente, las tres versiones que hubo sobre lo que sucedió esa noche entre Nair Galarza y su novio, Fernando Pastorizo, a quien no nombran con ese nombre, sino que aparece como Fede porque la familia se opuso a que sea nombrado en la ficción. Hay elementos, claramente, que según relata y dice los títulos de la película han sido llevados a la ficción, han sido ficcionalizados. Para, bueno, obviamente, para hacerla más, ¿cómo se dice?, más cineable. Más claro. Pero bueno, las versiones que aparecen, que va dando Nair a lo largo de los años que lleva desde su condena, van acompañadas además en la película de una reconstrucción de los hechos de esa noche y del tiempo previo al crimen, que van, digamos, como dando cuenta de esa versión. A ver, mientras ella se hacía, en el principio muestran la declaración de cuando ella asume la responsabilidad en una primera instancia, lo que muestran es una versión en donde Nair lo mata al novio y de la manera en que lo hace y cómo vuelve a su casa. Cuando dan la versión... Van como recreando cada una de las versiones. Cada una de las versiones. Ese es como más o menos el hilo conductor. Bien. La peli termina obviamente con la última versión que ella da y hay un dato bastante interesante que es que aparece como una de las escenas más fuertes, sí, de las escenas más fuertes de la peli, la entrevista que dio en su momento Nair con Mariana Fabiani para la tele, que a mí me hizo acordar mucho a lo que sucedió anoche con Máximo Thompson, porque son esas entrevistas que se hacen. Desde el penal, en donde la persona está cumpliendo una condena, estamos hablando de dos pibes muy jóvenes. Muy jóvenes. Nair Galarza es la mujer más joven que en Argentina fue condenada a cadena perpetua. Es un dato muy fuerte porque, bueno, todo lo que se generó alrededor de ella, esto que yo digo de que realmente fue condenada, no solamente por la justicia, sino socialmente, creo que de manera más fuerte y muchísimo más rápida, más allá de que la condena fue rapidísima. La condena a Nair Galarza fue mucho más rápida de lo que suele suceder, lo que estamos acostumbrados a que suceda en la justicia en Argentina, ¿no? Sí, una condena que tuvo mucho de aleccionadora. Digo, me parece que si lo pienso o si trato de recordar, digamos, esto que vos decís bien, Vicky, primero lo rápido que se expide la justicia, hubo marchas pidiendo justicia por Fernando. Digo, carteles de ni uno menos. Son las escenas que aparecen en la película. Digo, es raro. No, no, no digo, es raro. Una no quiere ponerse en masillar, digamos, la ideología de una y demás, pero la verdad que sigue haciendo ruido. Digo, cuando muchas veces creemos que hay cuestiones que están saldadas y demás, digo, viene una plataforma de stream, perdón, una plataforma de pelis y pone un montón de plata para hacer una película de mierda, básicamente, pero para recordar que eso sucedió. Sí, para mantener vivo. Para mantener vivo, el nombre de... Digo, hagamos el ejercicio. Yo otro día lo hablaba un poco fuera de aire con un par de compañeros. ¿Cuántas películas de femicidas vimos? No, es re loco cómo opera en este caso la naturalización que tenemos sobre los crímenes de odio hacia las mujeres. O sea, se ve muy claro. No sé si hay posibilidad de que nos imaginemos posibles películas con un nombre sobre mujeres. Digo, pienso en Ángeles Rawson como un nombre, pero es el nombre de la víctima. Es el nombre de la víctima. El nombre de los homicidas, salvo el caso, bueno, justo de que era el portero y que hubo todo como una... Sí, 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 sí. También, ¿no? Un poco una banalización ahí de la figura del portero del edificio, pero sí, no, realmente no conocemos los nombres, no conocemos con nombre propio a las personas que están condenadas, que están cumpliendo sus condenas en penales de todo el país. No los conocemos. Conocemos, en el caso de las mujeres, el nombre de las víctimas. Por un lado, me parece importantísimo, me parece importante que podamos poner un nombre a esas víctimas de femicidio, que podamos personalizarlas y saber quiénes son, pero han sido tantas y siguen siendo tantas que es tan difícil que recordemos a todas, que llega un momento, ya no sabés, se te confunde Micaela con Ángeles, con Lucía, ya llega un momento que salvo que tengas alguna referencia macabra, generalmente, sobre lo que le sucedió, lo que le hicieron. Es muy difícil ya que podamos, porque son pilas y pilas de víctimas. En el caso de Nair Galarza, yo quiero que, digo, pensemos nombres o casos conocidos de mujeres que han matado a sus parejas, o a sus exparejas, en este caso. Nair Galarza, y no quiero decir con esto que no existan, o que no exista violencia para con varones, ni violencia ejercida por mujeres. Debe haber un montón de casos que no son mediáticos. El caso de Nair Galarza, yo creo que tuvo una relevancia mediática muy grande, no solamente porque era una piba muy jovencita, sino porque además había una cosa con su belleza y con su imagen. En la película se ve muy claro, la actriz hace una fuerte caracterización de algunas cosas de Nair Galarza. No se tomaron el trabajo de laburar en la tonada de Gualeguaychú, que creo que es lo que más los identifica, sino que, por ejemplo, durante toda la película, la actriz está acomodándose el pelo aún en el juicio, como se le decía, en ese momento se dijo mucho sobre Nair, que ella estaba todo el tiempo atenta a su pelo y que se planchaba el pelo en la comisaría mientras estaba detenida en los primeros ocho meses, ella estuvo detenida en la comisaría de Gualeguaychú. Y decían, hay una fuerte construcción de esa Nair. Total, total, sí. Ayer miraba la entrevista de Máximo Thompson, que dio desde el penal también, con un periodista que ingresa a un penal a dar esa versión, por primera vez habla, lo mismo, exactamente la misma construcción, una especie de escenografía ahí armada, y el condenado entrando a dar una entrevista, son tanto Nair como Máximo Thompson, dos chicos muy jovencitos, son muy pibes, y a tener esa primera experiencia de hablar en cámara y contar lo que les pasó. Son entrevistas muy distintas. Nair no se quiebra durante la entrevista que le da en ese momento a Mariana Fabiani, una piba que habla con una templanza muy particular. Fue también bastante juzgada y criticada por eso. Bueno, ahí, digo, parece que hay cosas que se esperan de esas construcciones, de esos estereotipos, que guay si no se cumplen, digamos. Como alguien, estoy hablando para lo que nosotros observamos, consumimos, vemos. ¿Cuál es la pretensión? Y la pretensión es agarrar y ver la quebrada llorando. Digamos, ¿no? Eso nos acercaría más a creerle o a, como leí ayer, ayer me pareció tremendo, alguien que decía, che, lo quieren humanizar a Máximo Thompson. Claro, no, Máximo Thompson es humano, chicos. Lo quieren humanizar, no quieren humanizar a nadie. Es un humano. Absolutamente. Pero pasa un poco también con las víctimas, ¿viste? Porque también se habló en muchos momentos cuando fue el crimen de Ángeles Rawson y decían, bueno, se está dando una versión de esta piba que fue brutalmente asesinada, se la está mostrando como una víctima que incomoda, ¿sí? Porque no era, o lo que estaban mostrando, no era una víctima angelical. Pasó con un montón de pibas. Con un montón, sí. ¿Sí? Pienso en un montón de casos de estos nombres propios que conocemos y que vamos olvidando, aparte con lo terrible que eso significa. Pero digo, pasó con un montón de pibas que si era la piba que ha habido al boliche y no es una víctima tan, este, que te genere tanta empatía. Sí, la buena víctima. Y en cambio, claro, es eso, ¿viste? Como la construcción de una buena víctima. Acá hay un intento de construcción de algo que es tan difícil, porque ¿cómo hacés que un pibe, mirá, es re loco? Porque en las dos entrevistas, tanto en la de Nair Galarza, en su momento que dio con Mariana Fabiani, como la que dio anoche Máximo Thompson, desde la cárcel, les preguntan, les hacen preguntas similares sobre si se sienten responsables, si se sienten asesinos. Y los dos dicen la misma frase, o una frase muy parecida, con el mismo sentido, que es, yo no tenía derecho, nadie tiene derecho a sacarle la vida a otra persona. Me parece, de verdad, es muy llamativo, cualquiera que haya visto, que esté escuchando y que haya visto la peli de Nair, va a recordar esa frase, que ella la dice, creo que una o dos veces, en esa entrevista, y dice, no, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Y luego, anoche, en la entrevista de Máximo, lo dice, casi con las mismas palabras, como si fuera una especie de libreto, y que en realidad seguramente, y en esto no me voy a meter a decir a ver qué pienso o no sobre el caso puntualmente, son personas que han sido condenadas por la justicia, ambos, pero si realmente no dejan de ser, como vos decís, humanos, ¿no? Con la responsabilidad y la condena que están cumpliendo, que se supone que ese es, ¿no? Ese es como el sistema que tenemos en la Argentina. Total. comete un delito, es condenado. Sí, es condenado. Yo no, 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 no dejo de insistir, digamos, en esto. Primero, cuando salió el libro, el libro es de Fulco y Mauro Zeta, que salió muy rápido, pero muy rápido, chicos, espectacularización de la violencia de una manera como, y no de cualquier violencia, porque si quieren escribir libros sobre femicidio, les comento que cada 30 horas pueden agarrar y empezar a escribir uno, porque... Sí, no les va a dar el tiempo. No les da el tiempo, chicos, no les da ni el tiempo ni los autores. Entonces, digo, primero llamó la atención en su momento el libro este que contaba un poco el caso con expediente judicial, con todo y con el juicio, ¿no? Primero sale rápido. Y después la verdad que esto, digamos, ¿no? Cómo el capitalismo, cómo la industria cultural al servicio, digamos, de esta sociedad que sigue siendo machista. No hay dudas. Sí, machista y morbosa, ¿no? Porque yo vengo viendo la cantidad de reconstrucciones que hay en el cine y en estas plataformas de pelis y de series de casos. Pienso en el caso Asunta, por ejemplo, que es una de las ficciones más vistas en Argentina en este momento, lejos. Y este, no sé, vos te pones a buscar y... Hay algo ahí que opera en la cabeza, ¿no? Habría que hablar con un psicólogo saber qué es lo que opera en la cabeza, que estamos... Ya superamos lo de mirar el policial o la peli de crimen, ¿no? Ya directamente queremos ir a casos reales y a reconstrucción de casos reales. Es fuerte. Es fuerte. Hay algo ahí que está pasando. Yo me quedo también con el pensamiento este de qué loco que son los chicos muy jovencitos condenados a prisión perpetua. Hay un montón de... Está como medio naturalizado que, bueno, mató, tiene que ir en cana de por vida. Esta frase se tiene que pudrir en la cárcel. Yo siempre tengo la mirada incómoda de pensar en, bueno, que no dejan de ser pibes que cometieron delitos, que se equivocaron, que cometieron errores terribles, terribles, y de eso no hay duda. Pero realmente la solución que le estamos dando a eso es hacerle pasar un infierno a otra persona. O bueno, ¿cómo nos paramos? ¿Qué clase de sociedad estamos siendo, que estamos construyendo? A mí me parece que hay como que nos hacemos los boludos, ¿viste? Como sociedad estoy hablando, digamos, porque ante la espectacularización, hasta el armado de una serie, el armado de un libro, el armado de una película, una entrevista, no dejan de ser, digamos, no dejan de abordarse, que es la parte que es donde me quedo a corto a la frazada, no dejan de abordarse desde la singularidad, desde la particularidad. Cuando en realidad, si nos, si agarramos el caso de Nair Galarza, si agarramos el caso de los Rackler, del asesinato de Fernando Baezosa, claramente el hilo conductor es la violencia. Son temáticas mucho más complejas que tendrían que ser abordadas, no desde el personalismo y no desde la singularidad de cada caso, sino desde esto. De hecho, Thompson ayer lo dice en un pasaje de la entrevista, dice, la calle es violenta, chicos, o sea, no estoy haciendo apología de nada, por favor, me molesta mucho tener que estar diciendo esto, pero la verdad es que el chabón tira un par de cosas que es, está bien, nosotros estuvimos mal, hicimos las cosas mal, nadie esperaba esto, nadie esperaba esto, pero ahora, la violencia es folclore y para nosotros era folclore cagarnos a palo porque eso es lo que sucede, digamos, ¿por qué no seguimos, digamos, ahí como tensando, como tratando de ver qué nos pasa como sociedad con la violencia, qué herramientas tenemos, y por otro lado también, y con esto quiero, yo al menos te dejo, te dejo, no me dejes, no, que tiene que ver con la semana pasada, no sé si habrás andado por las redes con el tema de la peli de Nair, papá, cómo se levantaron todos, pero me pasó hasta charlas interpersonales que vos decís, esto está, esto está, otra vez te tengo que explicar de repente, digo, pasan estas cosas y se destapan las ollas y hay que volver a discutir ciertas cosas, a mí esto que vos decís de la singularización de estos casos, sí, me parece muy grave y me parece lo más grave de esto que está sucediendo, en el caso de Nair, hablar de relaciones violentas me parece que es absolutamente necesario en un contexto en donde además tenemos políticas públicas que están siendo fuertemente desfinanciadas de acompañamiento a víctimas de violencia de género, estoy hablando de varones y de mujeres, de mujeres principalmente porque son las más afectadas por violencias por motivos de odio de género y demás y por crímenes, pero, digo, hay ahí una falencia que está habiendo a nivel políticas públicas desde el gobierno nacional, digo, desde el momento en que ya no tenemos más el ministerio que se encargaba de eso y pasó todo a depender de otras áreas pequeñas. Nada es casual, digo, nada de lo que está sucediendo es casual y claramente hay un desaferro, ¿viste? Claramente hay un, bueno, se reen. Yo tengo la idea de que estamos, ayer lo escuchaba Máximo Thompson y pensaba cómo evidentemente hay en algunos núcleos y en algunos lugares de la sociedad, no quiero caer en hablar de los rugbyers como un grupo violento en sí mismo porque seguramente hay gente que no lo es y que el deporte en sí mismo no tenga ese espíritu probablemente, pero hay una cuestión de ahí que opera de la cuestión de pertenencia social y un montón de cosas que aparecieron en este caso, ¿no? Como de hablar de Fernando Báez Sosa como el negrito ese y demás y de creer que tenemos la posibilidad de arremeter sobre la vida de otra persona ni siquiera con conciencia porque probablemente no hayan sido conscientes de eso, son cosas que suceden todos los días, no necesariamente tenés que ir a querer pegarle a una persona y matarla a trompadas en la puerta de un boliche para estar negándole el derecho a una vida buena o un montón de cosas, hay una cosa ideológica que la estamos viendo en otros ámbitos también. Por suerte las peleas en la calle yo creo que se han reducido un montón en la puerta de los boliches ha bajado el nivel de violencia para mí de ese tipo yo que soy una persona de jóvenes 37 años de la noche no, pero por favor de la noche mimiendo a las 10 en la cama no, no, pero tengo el recuerdo de hace 20 años atrás y realmente las puertas de los boliches eran batallas campales como esas que se ven y que están filmadas de esa terrible noche en Villa Gesell donde pasó lo que pasó con Fernando Báez Sosa pero bueno un poco está así la cosa hoy en este momento las redes sociales todos hablando de Máximo Thompson y de Fernando Báez Sosa son las primeras tendencias en este momento en Twitter o sea realmente hay un montón de revuelo con esta entrevista vamos a ver cuánto tarda en salir la peli de los rugbyers me gusta el desafío vamos a ver podemos contar vamos a ver yo creo que se viene lamentablemente creo que se viene es lo próximo creo que también ché gracias a ver si está a ver si está por la entrada de Lali al hacer su show en la entrega de los Gardel dejame que te regale esto ahí está por favor miren esto vámonos con esto vamos a acompañarla en esta corrida para llegar a los Gardel ese es el objetivo de hoy que no se diga que terminas el show y te vas pero por favor con quien se piensan que están hablando yo hice solo por el after a mí me divierte la fiesta posterior ganar no me importa ganar a quien le importa ahora si el after es bailando con un Gardel no gano tengo un par que me han dado en otros años y los tengo ahí en casa y la verdad que de todos los premios que pude tener que me han dado que mujeres que me hemos dado el Gardel es el Gardel viste como es especial son nuestros premios de verdad y ahí esta noche va a ser muy emocionante viste convivimos todos el folklore el tango el urbano el pop el rock toda nuestra nuestra música que es tan increíble que hay tantas estas emergentes zarpados nuestros artistas de toda la vida o sea yo estoy en estas situaciones y me cruzo con Abel con la Sole me cruzo con la Niki con Milo y todo eso convive el corazón de nuestra música es todo eso una limpieza tranqui bueno podemos decir que llegamos esa soy yo viniendo para acá claro igual igual salvoconducto mirá lo que es esa entrada mirá lo que es esa entrada entró con un salvoconducto de maricas atrás increíble increíble chicos que pasó que pasó tranqui de outfit y tranqui de bajada ahí cuando cuando habló y agradeció es tremendo por eso quería traerla porque me parece que hay hay como hay gente a la que hay que estar mirando y hay pibas a las que hay que estar mirando las están mirando parte sí para criticarla para criticarla porque no es ella ayer la alipósito bueno para quienes no la vieron yo calculo que a esta altura la vimos todos todas todes scrolleando seguro que te cruzaste con algo de lo que estuvo diciendo y bueno hizo mención a los lesbicidios en barracas digamos que se cobró de víctimas fatales que ella haya decidido para mí hablar de eso en ese momento me parece en los gardel increíble en los gardel que te puedo asegurar que en los gardel no está toda la comunidad LGBT no 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 tranqui está todo el conservadurismo que más creas y en un lugar en donde no le va a sumar un punto no le va a sumar tres gardel más entrar con esta caravana diversa y nombrar a cuatro lesbianas arriba de un escenario sí a cuatro lesbianas que nunca que digo que en los últimos días muy poco han sido mencionadas por los grandes medios puso en la pantalla más grande o ayer cuánta gente estaba mirando los gardel en vivo un montón había un montón de gente mirando los gardel en latinoamérica y Lali decidió eso y Lali decidió eso es una figura que en este momento por lo menos hay que estar mirando sí absolutamente bueno seamos como Lali quien pudiera quien pudiera quiero arrancar no dedicar el premio porque el premio es una tontería al final de cuentas a comparación de esto que quisiera mencionar quiero dedicar un momento a Pamela a Mercedes a Andrea y a Sofía víctimas del lesbicidio en Barracas es cierto que es cierto que quizá la palabra lesbicidio no está en el no sé qué no sé cuánto de la Real Academia Española pero está en la calle está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal no nos acostumbremos loco a esto no nos acostumbremos a escuchar estas historias hermoso cierre no acostumbrarse a las violencias ¿no? de los discursos de odio y un montón de y no darle tanta bola a la Real Academia Española y que te que te jode que hables no darle tanta bola a las cosas que no son importantes Vic gracias por favor un placer como siempre próximo miércoles la tenemos acá Vicky Sumarra nosotres tanda música volvemos soñando no encuentro los modos que día raro todos pegados todos gritando corrense 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 no ven no ven que duele esto es un tesoro hoy son tus manos cuarto de ventanas nos despertamos y hay como un ángel y hay como un ángel de luz en el aire y me pregunto si sos esa parte hice esta canción antes de verte ahora todo es claro a pesar del caos amor no muerte estoy a salvo quiero una canción de la suerte para encontrarnos quiero una canción de hoy que me haga acordar quien soy es que es el mundo pues el pasado campo de mil pelos tras el vergano noche sin luna no hay que arriesgarnos todos son lobos y sabemos solo lo que sembramos esto es el invierno o estoy llorando crujan las maderas se vuelven barcos cuando dijiste no te preocupes y me sellaste con oro los frascos rotos hice esta canción antes de verte ahora todo es claro a pesar del caos amor no muerte estoy a salvo quiero una canción de la suerte para encontrarnos quiero una canción de hoy que me haga acordar quien soy es que es un tesoro es que es un tesoro es不要 es que es un tesoro es que es un tesoro Esto es un tesoro Esto es un tesoro Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la UNE caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic me copan Me hacen reír muchísimos Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con la Speedbit Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la UNE Y vos ¿Te perdiste la UNE ya? Let's get crazy Esto que me pasa muy fuerte Te digo cada vez que te veo Y no que yo crean la suerte Pero se cumplió mi deseo Voy a contártelo Voy a contártelo Voy a contártelo Voy a contártelo Luego tengo algo para darte Muchos corazones de mi parte Brilla como el suelo en mi diamante Nunca me cansé de esperarte Le cambié la vaina al reloj Es que yo quiero tenerte Esto rato en mi cama Y hacerte el amor Ella no sabe moverlo tan bueno Por eso te vienes conmigo Mami, llámate la Nike Le pasé fines de sidetrack Estoy caminando en el aire Cerca de nadie Esto que me pasa muy fuerte Te digo cada vez que te veo Y no que yo crean la suerte Pero se cumplió mi deseo Voy a contártelo Voy a contártelo Voy a contártelo Voy a contártelo Suéltalo solo Todo lo que tengo en lugar Va y se lo roba Con una mirada normal ¿Qué más puedo pedir? Todo tu sabor Ya lo tengo adentro de mi boca Mientras que tu culo me rebota Algo me da lo que No te puedo dejar de ver Ya lo sabe mi baby girl Algo me da lo que No te puedo dejar de ver Ya lo sabe mi baby girl Algo me da lo que No te puedo dejar de ver Ya lo sabe mi baby girl Algo me da lo que No te puedo dejar de ver Ya lo sabe mi baby girl Estás en la UNE Estás en la UNE Destapate Guess I'm always blinded By the Emperor's new clothes There's always something lurking Down the rabbit hole And in the back of your mind There's a crosshair And a target powder blue Don't wanna cause any trouble Don't wanna poke the bear in the suit Don't poke the bear in the suit Don't poke the bear in the suit Drama becomes elastic Then snaps back into place I think I saw your temperament I think I saw your temperament Running out the gate Cocaine eyes and a choke slam Blood vessels I never knew Don't wanna stand in your way dear Don't wanna poke the bear in the suit Don't 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 poke the bear in the suit ¡Gracias! 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 Ine y Latini son lo más hasta las 4 me quedo full gravedad 0 después llegan Marian y Fran completamente fuera de órbita regios ellos siempre tienen un montón de secciones la que más me gusta es el fogón o cuando presentan discos nuevos en fin todo el programa está buenísimo a las 6 salgo del laburo me clavo auriculares y sigo con la greater viajando hasta casa con noticia cósmica Edo y Vic me copan Me hacen reír muchísimos Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con la speedy beat Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la UNE Y vos, ¿te prendiste la UNE ya? Let's get crazy Hey, ya ni recuerdo en qué quedamos Siento todo al borde del colapso Soltar lo que quema entre los dos Dejar lo que había terminado Gritarle al destino que no hay más opción Que vuelvo al comienzo Mi amor me hace falta valor Para elegir por donde vamos Dirigiendo a Dios ya no sé quién soy Lo que me pidas es que lo demor Volar se vuelve una obsesión Esperar al desviar la tensión Mejor le dirás en un alto despido Y brindar es más fácil siendo dos Pero el aire que abrías ya con tu Tu silencio me avisa que quizás sigo El final del cuento Mi amor me hace falta valor Para elegir por donde vamos Digiéndonos ya no sé quién soy Lo que me pidas es que lo demor Mi amor te despido mejor No quiero ver pasar los años Si no hay la torre de puta De esa hora de desviar No sé cuál es ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor, me hace falta valor para elegir por donde vamos Dirigiéndonos, ya no sé quién soy, lo que me miras de lo de vos Mi amor, te despido mejor, prefiero repasar los años Lejos del dolor, fuera mi control, a veces así no sé valor Utson, tenemos un problema Del churrasco, del churrasco a la siesta sin escalas Así es, estamos acá nuevamente en Utson, tenemos un problema Y bueno, tenemos nota Tenemos nota y tenemos invitación para hacerles Esto tiene que ver con la Feria del Libro de Pensamiento Político Que está organizando la CTA Autónoma, esto es en Cava Va a estar ocurriendo del 31 de mayo al 2 de junio En la sede de la CTA en Bartolomé de Mitre 748 de Cava Exposiciones, charlas, conversatorios, presentaciones de libros No es solamente un evento puntual, sino que como cualquier feria Y sobre todo como cualquier noción de pensamiento político Dispara hacia muchas aristas de esto Sobre todo lo que tiene que ver también con el rol del periodismo Ahí en ese pensamiento Sí, el rol del periodismo, el rol de la cultura La motosierra se desafila pensando Pensamiento político, dice la invitación También va a estar ocurriendo dentro de esa feria Una muestra, una muestra fotográfica De diversos reporteros de nuestro territorio Y uno de los que va a estar exponiendo Muchas obras de él las conocemos Las hemos visto, lo seguimos en redes Y demás Estoy hablando de Calogian Santos Cabrera Licenciado en Periodismo por la Facultad de Comunicación De la Universidad de La Habana Me pongo de pie Desde el año 2000 se dedica a la fotografía Y desde 2003 ejerce el fotoperiodismo Platense por opción, creo que Sí, yo creo que es el más argentino de los cubanos De los cubanos, el más platense de los cubanos que conocemos Exactamente Calogian, ¿estás del otro lado? ¿Cómo va? Hola, hola No sé si me logran ver, escuchar Perfecto Te escuchamos y te vemos ¿Cómo andás? Yo no los veo Ahí, ahí nos vemos Ahí, perfecto ¿Ahí nos vemos? ¿Cómo andás, Che? Ahí nos vemos Acá estamos corriendo Vengo ahora mismo de hacer una cobertura Así que, disculpen que... El frenesí del laburo cotidiano, digamos Sí, sí ¿De dónde venís? Todo lo que tiene que ver con lo que sucede Con los tiempos tan grises que estamos viviendo Se hizo una manifestación de más de 10.000 personas Frente a la Quinta de Olivo Por el recorte con los discapacitados Es tremendo Sobre todo, uno va cubriendo esas cosas Lo hace por trabajo Tener que meterse ahí Y ver dinámicas Y cuestiones que está pasando La motosierra Que quizás A uno no lo toca directamente Pero están abiertos muchos frente a eso Y es muy jodido Es muy jodido ver Que esas personas Esas familias Tuvieron que ir Con sus familiares Con sus nenes Ahí frente a la Quinta de Olivo Para reclamar todo esto De este recorte Con nenes que tienen que estar en su casa O contenidos y eso Y es tremendo Además, si escuchan las cifras ahí Hay millones de personas en esa situación en Argentina Es tremendo Entonces, nada Vengo de eso ahora mismo Así que disculpen la tardanza No, está bien Igual Qué mejor que sacarte directamente del entorno Donde vos te manejás Como para empezar a desandar esto que va a ocurrir En lo que va a ser la feria esta Donde vos vas a exponer Y donde realmente se le da una jerarquía A algo que, bueno Que nosotros siempre desde el periodismo hablamos De la importancia que tiene que ver Con lo que es esa imagen Que vale más que mil palabras Normalmente Que es el fotoperiodismo ¿Cómo el fotoperiodismo En tu disciplina El rol que tiene Para sustentar Todo lo que tiene que ver Con el pensamiento político Todo el enorme peso Que tiene la foto Cuando se quiere contar Una cuestión Yo creo que Yo creo que sobre todo Disculpa ahí Porque está bueno Lo que estás poniendo El rol y la importancia Sobre todo Poner en eje Y en este caso Con un lenguaje gráfico Fotográfico Y más en estos tiempos De redes sociales Y de atriburrimiento De imágenes De muchas De muchos memes De muchas cosas Poner un pedacito Del recorte De esa realidad De lo que cada cual hacemos Estamos detrás de una cámara Para poner a debate Eso que está pasando O sea Yo no digo Esta es la verdad Yo digo Esto es algo De lo que está pasando De lo que interpreto Y sobre todo Más que decir Hago fotos Cubro esto Que esto Le empiece a tocar La fibra A las personas ¿No? Sí Y no creo Que cambiemos Que cambiemos nada Pero acompañamos En esa pelea Sí Sabes que Estaba recordando Ahí lo estoy buscando Una cobertura tuya Que creo que fue La de La Marcha en Defensa Por la Universidad Pública En la Argentina En donde La La composición Digamos De eso A partir de escucharte De lo que estabas Diciendo recién Diciendo Mira yo no vengo A decir Esta es la verdad Pero yo vengo A dar cuenta Vengo a poner Un testimonio De que es lo que vi Que es lo que vio mi ojo Y la composición Invito a ver Esa Esa serie de fotos Que está en tu perfil De Instagram Es impresionante Primero felicitaciones Por eso Y te quería preguntar Yendo más a lo técnico Como Como funciona En vos Digamos Cuando vas a cubrir Cuando vas a hacer Una cobertura Digo El Es el ojo adiestrado Es Es una imagen Es alguien que te mira ¿Qué es lo que te hace Encuadrar? Más que técnico Más que técnico Es conceptual Lo técnico En fotografía Pasa Por Aprender a manejar Una cámara Y eso lo aprendemos A manejar Como quien Aprende a manejar Un carro Un auto O quien Aprende No sé A manejar Cualquier cuestión Técnica Más que lo técnico Aquí es pensar En cómo se Supedita Eso técnico Al concepto Por supuesto Tener esos recursos Técnicos En función De lo que yo quiero Describir Con la luz El encuadre Si le pongo Más profundidad De campo Para qué cosa Salga en foco Y una que no Qué retrato Enmarcar Qué cartel Poner Y cuál no Entonces Todo eso va Elaborando Una fotografía Que en última instancia Es el clip Claro Pero hay una sensibilidad Ahí también Pero esa sensibilidad Ojo Esa sensibilidad Yo creo que la tenemos Todas Todos Todes En función De La vida que hemos tenido Los libros que hemos leído Las ideas El lugar donde hemos vivido Los amores Los desamores Y en este caso Yo tengo Una cámara Y Para poder Especializarme en eso Pero Por ejemplo Las fibras que te tocan En una imagen Y que yo tenga La posibilidad De una cámara Y los Y los conocimientos técnicos Para hacer una foto No es mejor Ni peor Que la persona Que anda con su celular Y hace la foto Por ejemplo Esa foto Que tú hablas De la marcha Sí La foto que más Se viralizó De la marcha De 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 esta De la Por la universidad pública ¿Cuál fue? La verdad que vi un montón La de la familia Que tiene los tres carteles Que dice Papá Creo que dice albañil Mamá Mamá de casa Hija profesional Sí Sí Que está ahí Que es una foto Que yo hago Ahí está La estamos viendo Esa es la foto Que se viraliza Esa es la foto Que yo hago ¿Saben qué? Esa foto Yo la hago Porque veo a otra gente Que no son fotógrafos Que andan con celular Haciendo esa foto Yo esa foto Voy entre la multitud Paso por detrás De ellos Porque yo voy Por la cantidad de gente Paso por detrás de ellos Y estoy atento Porque voy haciendo fotos Y veo un montón de gente Que está con celulares Haciéndole una foto Y lo que hago Es mirar Y ver Digo Acá está la foto Claro Más que la masividad Que obviamente Es importante Más que hacer la foto Con un dron Lo que conceptualiza La importancia De la educación pública Y que es intocable Que más allá De los problemas Que haya Y todo Y lo que quieran Venir cualquiera Esto Es esa foto De que vean Con un cartel Y ahí Rompemos algo Eso de que No hay más que Vale más que mil palabras No son lenguajes Con el cual Uno Uno va tomando Uno del otro Y está Pero estas tres personas Con esos carteles Le tocó Le tocó la fibra Incluso A muchos votantes De milay Que estuvieron ahí Y otros que eso Entonces Si se te pone A ver Es una foto Que yo hago Porque veo Que hay otras personas Atentas a algo Y yo veo Y digo Ah Este es el resumen De esta marcha De lo que pasa Que vengan A marchar Con esta hija Y que El papá El bañil Y esto Y además Con todo esto Que estamos hablando De pensar Del lugar De donde uno viene Y a mí Esa foto No me pasa Desapercibida Porque yo vengo De un país Donde la educación Pública Es todo En el sentido De la cuanto educacional Donde no existe Educación privada Donde Si yo llegué A este país Hace 14 años Que vivo acá Y puedo vivir De la fotografía Hacer fotoperiodismo Y que La sociedad A mí me respete Es por mi nivel Intelectual Que me lo dio La educación pública Qué hermoso Entonces Ver esa foto Es pensar En mi papá Que fue ese tipo Que mi papá Terminó siendo profesional Gracias a que El Estado cubano En la Revolución cubana Invierte en educación pública Porque mi papá Ante el triunfo de la Revolución Era un niño pobre Y mi mamá Era una niña De clase rica Y esa sociedad Es inversión O sea Los une Entonces Yo estoy viendo En ese tipo Lo que me decía mi papá Cuando yo era chiquito De que tenía que cuidar Los libros en la escuela Que me lo daba el Estado Y para mí Eso era normal Y que mi papá Emocionado Llorando Cuando yo me recibí De periodista Yo decía O sea Está bien que nos emocionemos Pero Si mi hermano Es profesional Mi tío es profesional Mi mamá No es nada extraordinario Para mí Y decía Ah bueno ¿Sabes qué? Yo vine a entender eso Cuando llegué a este país Y cuando empecé a ver De que yo no entendía Por qué Un sociólogo O otros periodistas Tenían que trabajar En un bar O por ejemplo Cuando caí en una vía Gente que no iba a llegar nunca A una universidad Existiendo universidad pública acá Entonces Esa sensibilidad Te la da la vida El hecho que yo tenga una cámara Para hacer un clip Ahí en esa foto Como mismo la hice yo La hicieron esas personas Que también estaban tocadas La hicieron con un celular Qué bárbaro ¿Cuántas Vas a estar participando De la feria Del pensamiento Del libro político Ahí en la CTA Con ¿Cuántas fotos? No, no, no Es Un par de fotos Una de las que mostraron Al principio De la cantidad de libros De la gente levantando los libros Es una exposición Gracias a una idea De una gran productora Que Taiko También está ahora En la CTA Que es Majo Minotel Una gran amiga Que nos convocó A varios De los que habíamos estado En esa marcha Y es como una feria Del libro Pero una exposición De fotos Donde esté implícito Un libro Entonces A cada uno Nos pidió Un par de fotos Y por ejemplo Volvemos a lo mismo ¿Cómo uno va mirando Y cómo uno va entendiendo? Yo tengo esta foto Donde está la cantidad De libros Y otras Donde hay una persona Que no se ve la persona Porque era un menor Y en ese momento No saqué la cara Pero está levantando un libro Y detrás está la policía Que no quería dejar pasar Esa es tremenda Y el libro dice El juego del hambre Y el congreso atrás Entonces Todos esos intertextos Decían Esta es la foto Lo que está pasando Y entonces Participo con esas dos fotos Qué bueno Che va a estar Sebastián Miquel Está bien También Participando de la muestra Paloma García Marita Costa Habían piedras Habían piedras Está buenísimo Sí Y a mí me parece Que eso está también Muy lindo Que se haga cada vez más El hecho de que Existe una sinfonía De imágenes Para armar Esta mirada Y este discurso Que es una Es colectivo Por encima de todo Esta es la foto Que les decía Es hermosa Es una fotón Es un fotón Che Che Calo Se nos va el tiempo Pero Dejame hacerte Una invitación Para venirte Un día Acá Cuando quiera Vamos a hablar De fotos De su universo Y de Y de vos También Digo Me quedó resonando Mucho Digamos La naturalización De un Cubano Respecto De la educación Pública Viste Digo Es como Pero Escúchame Es lo que pasa Aquí también O sea Naturalizamos Una cantidad De cuestiones Ganadas Y eso No lo ponemos Digamos No lo ponemos Para defender Hasta que no nos Los tocan O hasta que no Entonces Yo creo que Estamos un poco Jodidos En cuanto Hay que empezar A Celebrar Y tener en cuenta Esa cantidad De cosas Que vamos Logrando Y que un día Pueden salir Y que un día No podemos No podemos Tener Entonces Ya te digo En Cuba Me pasó Eso Porque yo Nunca Valoré De que yo Tenía que cuidar Los libros A mí Los libros Me lo daban Yo llegué Acá Que es algo Muy gracioso Yo llegué Acá Hice una maestría En la UNTREF Gracias a una beca Latinoamericana Gracias a la educación Pública Llegué Hice una maestría En la UNTREF Y fui a tener Los apuntes Y fui abajo Donde estaba la fotocopiadora A buscar los apuntes Lo primero Me llamó la atención De que sean fotocopiados De que no sean libros de texto Porque en Cuba Existe una editorial Educación O la educación Que te imprimen Bueno Y lo otro Es que yo mando Mandé imprimir Me los dan Y me voy Y me dice el loco Flaco ¿A dónde vas? Pagame Pagame Le digo ¿Cómo que te pago? O sea Para mí Los libros de educación Se dan gratis Como la educación No que había que pagar Con eso ¿No? Entonces por ejemplo Y eso me pasó Estando acá Entonces Claro Ahí uno empieza a entender Que mi viejo me decía Cuando te daban los libros Hay que forrarlos No los escribe Yo Pendejo al fin Si qué Si el año que viene Me lo vamos a operar Entonces Hay un montón de cosas Que uno en la vida Con la experiencia Que va teniendo Esto lo hace Valorar Un montón de cosas Y pelear también Por esas cosas Y conceptualizar Esas cosas Y que no se te vaya De la mirada Una foto Como la de esta familia El día de la universidad Caló Muchas gracias Por este rato Y te esperamos En serio Invitadísima Nos ponemos de acuerdo Y que les caigo ahí Por favor Te lo pido Buenísimo Bueno Abrazo inmenso Adiós Chau chau Caloían Santos Cabrera Era quien Hablaba con nosotros Nos invitaba A la Feria del Libro De Pensamiento Político De la CTA Autónoma Arranca el viernes 31 de mayo Y termina El domingo El 2 de junio De 15 a 21 horas La pueden visitar La pueden visitar Con entrada libre Y gratuita Bartolomé Mitre 748 Esto es En Cava Tremendo programa El de hoy Nos pasamos un montón De tiempo Disculpen La gente de Gravedad Cero Sepan disculpar Sepan disculpar Mañana vamos a hacer Un programón También Como el de hoy Y como el de ayer Y como el de ayer Y el del viernes Va a ser mejor Porque siempre tratamos Mejorando Pero hoy hemos hecho Un gran trabajo Chau Chau Chau